Es un placer estar hoy aquí en este instituto, en Tordesillas, un instituto ejemplar que ha ganado recientemente el concurso de debate económico en España y me encontré con las ganadoras en la estación de manera casual y con el director del centro y me propusieron que íbamos a participar, que íbamos a participar en este debate que se organiza con motivo de la Constitución y ese es el motivo de que estemos hoy aquí. Este es uno de los lujos de esta comunidad, su enseñanza pública, año tras año demuestra su excelente calidad y para nosotros venir a echar una mano y a debatir con los chavales sobre la Constitución es un motivo de verdadera satisfacción y yo creo que además, hoy más que nunca, yo creo que es importante explicar a nuestros jóvenes que no la han vivido como lo vivimos nosotros la importancia de la Constitución. La importancia de la ley de leyes y la importancia de cumplir el viejo adagio de que donde no hay leyes, donde no hay respeto a las leyes, no hay libertad. Las leyes son los garantes de la libertad y la Constitución es la garante de este sistema de libertades en el que vivimos que a veces, cuando han pasado tanto tiempo, se da por natural, como el aire que respiramos, como el clima que tenemos, pero esto costó mucho conseguirlo, costó mucho, es una isla dentro del mundo, es decir, que nosotros vivimos, hay que explicarlo a los chicos, en el 10% del 10% mejor del mundo y conviene que nuestras próximas generaciones sepan valorar la importancia de vivir en un sistema constitucional, la importancia de vivir en un sistema donde mandan las leyes. Y ese es el motivo de que estemos hoy aquí. Bueno, igual lo que se desconoce es el informe, es decir, yo creo que el informe que ha hecho la inspección es un informe excelente, cuyas conclusiones son conclusiones completamente razonables y asumibles y lo único que hemos dicho nosotros es que vamos a asumir las conclusiones de ese informe. Sabemos bien cómo se elaboran las bases, quién hace propuestas, quién no, quién tiene efectivamente la autoridad definitiva, pero las conclusiones del informe yo creo que son de obligada lectura y de obligado cumplimiento. Pero no hay nada raro ni contrario al diálogo social en eso. El diálogo social es marcar unas políticas, pero cómo se ejecutan las políticas, quién tiene derecho, quién no tiene derecho a esas ayudas, quién marca cuáles son los requisitos de esas ayudas, es evidente que corresponde a la Junta de Castilla y León. Y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestras políticas de empleo, con nuestras políticas activas de empleo, es procurar que sean eficaces. El dinero público tiene que rendir cuentas, tiene que tener cuentas, tiene que tener tasas de inserción, tiene que ser evaluado, tiene que ser objetivo y para eso tiene que estar en un sistema en el cual mejoremos la libre competencia para mejorar la eficiencia de ese dinero público. En realidad lo que importa de todo esto es cuántas personas conseguimos ayudar, cuántas personas consiguen empleo con nuestras políticas activas de empleo. Eso es evaluación de políticas públicas, eso es lo que vamos a hacer en todas nuestras leyes, en todo nuestro funcionamiento, para eso vamos a crear la Oficina de Evaluación de Políticas Públicas y este es un camino que no tiene retorno. Y yo estoy seguro que el secretario de Comisiones Obreras, como el secretario de UGT, como CECALE, van a estar de acuerdo en ese camino que hemos emprendido, que es un camino que, insisto, no tiene retorno. El camino de evaluación de las políticas públicas, de la independencia y de establecer un sistema de libre competencia es un camino que en esta comunidad no tiene retorno. Sí, pero Vicente Andrés en concreto decía que ellos no participan en la elaboración de las bases, que no son jueces parte y que en todo caso las palabras se han sacado de contexto. ¿Están entonces faltando a la verdad que recoge ese informe magnífico? Bueno, yo lo que creo es que hay que leerse el informe. Insisto, el informe es un informe cuyas conclusiones son públicas, que dice lo que dice, y yo no creo que el secretario de Comisiones Obreras haya criticado o vaya a criticar la labor de los inspectores de la Junta, que son quienes han hecho ese informe, porque eso no es un informe de parte, no es un informe político, ni es un informe en el que haya participado nadie de libre designación, es un informe que ha hecho la inspección de los servicios. A raíz de una denuncia, de una asociación, de empresarios, y en ese informe se dice, aparte de la elaboración de las bases, una cosa que es muy importante, que es que no se asegura un sistema de libre competencia. Nosotros hemos visto la denuncia, la trasladamos en la inspección, y ahí hay algunos datos que se han analizado, tanto en la denuncia como en la propia investigación que ha hecho la inspección, que nos llevan a la conclusión, datos que son objetivos, de que no se aseguraba la libre competencia. ¿Por qué? Porque había un sistema que valoraba de manera sistemática más algún tipo de empresas de formación sobre otros. Y eso con los datos se ve, y es objetivo. Y eso también se dice en el informe. Entonces, nosotros, insisto, vamos a aplicar las conclusiones de ese informe, que está muy bien fundamentado, que está muy bien explicado, aparte de haber remitido, naturalmente, ese mismo informe, junto con todas las documentaciones que se nos solicitaron desde el juzgado, porque también sabemos que es un asunto que está bajo investigación judicial, sobre lo que no podemos decir nada, hasta que no haya concluido la investigación judicial. Pero, insisto, el informe conoce las conclusiones del secretario de Comisiones Obreras, el informe está bien fundamentado, y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar sus conclusiones. Perdón, y que insista, entonces sí que participan. Aunque ellos digan que no, sí que participan. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dicen las conclusiones del informe. No tienen la decisión final, es evidente que no tienen la decisión final, es evidente que las bases las redacta la Administración, pero también es evidente que se hacen propuestas. ¿Y tienen una información que no tiene riesgo? Sí, nosotros tenemos unas obligaciones, que tenemos que cumplir de neutralidad, y se van a cumplir. Entonces, las relaciones con los sindicatos, ahora mismo, ¿en qué momento, con la patronal, en qué momento están? ¿Se encuentran en un momento delicado? ¿Conocen las conclusiones del informe? Entendemos que no las comparten. Eso es una buena pregunta para los sindicatos y para la patronal. Nuestras relaciones son excelentes y van a seguir siendo excelentes, pero son excelentes porque se basan en la neutralidad, en la verdad y en la objetividad de los datos. Y nuestra intención es que sigan siendo excelentes, pero nosotros vamos a cumplir, a hacer cumplir la ley y a intentar que en esta comunidad el dinero público se ha evaluado en sus resultados y se ha usado con criterios de objetividad y se favorezca la libre competencia. Eso es nuestro mensaje político. Nosotros creemos en la libre competencia y queremos que la libre competencia da mejores resultados. Por tanto, medición de resultados y libre competencia es lo que va a primar en nuestras políticas también de formación. Políticas de formación son las políticas más importantes que hacemos. Se destinan a la gente que más necesidad tiene de la Administración Pública, se destinan a la gente que más nos necesita y por encima del interés de los parados, por encima del interés de sacar los mejores resultados para esas personas, no hay nada. Nada. Una última pregunta. Independientemente del resultado del informe, ¿tenían previsto enviarlo a los tribunales o ha sido lo que han visto, esas recomendaciones, lo que les ha empujado a enviarlo a los tribunales? Bueno, nosotros teníamos previsto remitir toda la información que se nos había solicitado por parte de los tribunales y, naturalmente, en un caso como este, parece lo sensato, que si hay una cosa, que está en investigación judicial, nuestra colaboración con la justicia sea máxima. Nosotros vamos a colaborar con la justicia 100%. Siempre la Administración es una Administración transparente. Nada se va a quedar oculto, nada se va a quedar en el tintero y esto yo creo que es uno de los cambios probablemente más visibles de este nuevo gobierno, un gobierno de coalición, que en sus primeros 19 puntos se dedica a explicar ese cambio. Ese es el gran acuerdo al que llegamos con el Partido Popular y es un acuerdo que lo que estamos haciendo es cumplirlo. Sobre este mecanismo en concreto, que es tan líquido, la Junta se pone, digamos, con el informe y con las argumentaciones de la inspección, se pone del lado de quien, como dice, antes no había libre competencia en Castilla y León en esta materia y yo no sé si la inspección va tan lejos como llegar a decir si esto era legal o no o si era legal pero no es aconsejable, es por aclarar esa... Lo que es legal o no en este país lo deciden los jueces. Dado que el asunto está bajo investigación judicial, pronunciarse sería arriesgado. Yo no lo haré. Pero la Junta de quien se pone del lado es de los parados, de quienes necesitan que nuestras políticas sean lo más eficaces posible. ¿Para eso qué hacemos? Pues hacemos cosas que antes no hacíamos, exigir tasas de inserción, mejorar los resultados, cambiar las bases para que haya libre competencia y podamos tener mejores resultados, para que el dinero público rinda el mejor resultado posible. De eso se trata. Se trata de ponerse no del lado de la administración o de los sindicatos, del lado del que nos tenemos que poner, es del lado de los parados de esta comunidad, que son quienes necesitan que esas políticas de formación sean efectivas. de ellos, es de quienes nos vamos a poner de ese lado, no de otro lado, del lado de los ciudadanos que exigen que el dinero público se utilice de manera objetiva, con el mayor nivel de eficacia posible y con el mayor nivel de igualdad posible. De ese lado es del que vamos a estar siempre. Por utilizar la misma expresión que se ha utilizado estos días, ¿entonces sí que han sido los agentes sociales juez y parte? Bueno, es una expresión que ha utilizado el consejero de Empleo y que yo considero muy adecuada. Gracias por ver el video.